¿Qué es la escuela secundaria? Los estudiantes se consideran como especialistas D y no como profesores D. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, yo he tenido reuniones con colegas de secundaria que llevan 30 años en la docencia y yo les he preguntado ¿cómo te defines a ti mismo? Y me dicen, soy lingüista. Y yo digo, soy educado y no le pregunto ¿cuántos artículos de lingüística has publicado en los últimos 30 años? Y no le pregunto ninguno. Pero como estudiaron lingüística, se consideran que son lingüistas, a pesar de que llevan 30 años siendo docentes. Por lo tanto, en 30 años no se han configurado como docentes. O me dicen, soy historiador. Y cuántos artículos, cuántas investigaciones de historia has hecho. Entonces no se configuran como docentes. Se configuran siempre desde la lógica de soy especialista en historia. Yo creo que eso es un serio problema. Y hay países que lo tienen bastante resuelto. Pero, por ejemplo, en mi país no está resuelto y eso es un gran problema para introducir perspectivas de cambio en secundaria. Luego también hay otra cuestión en la secundaria. Insisto, ya hablo de la secundaria de mi país. Que es que el horario y la organización de la secundaria se hace en función del profesorado y no del aprendizaje de los alumnos. Es decir, todo se hace en función del profesorado. Los departamentos se organizan en función del profesorado. Los horarios se hacen en función del profesorado. O sea, todo se hace en función del profesorado. Y eso es intocable. El profesorado de secundaria en mi país tiene 19 horas de docencia presenciales a la semana. Y un contrato de trabajo de 40. ¿Qué pasa entre las 19 y las 40? Si lo planteo en público, seré apedreado. Pero ahí hay un serio problema. Lo que pasa es que nadie lo quiere abordar. Y sobre todo nadie lo quiere abordar porque en los últimos años se ha construido la imagen del profesor víctima y sufriente. Al que nadie comprende. Sus alumnos lo quieren quemar y apedrear. Y entonces eso ha contribuido a crear un imaginario colectivo. Y entonces, bueno, es muy difícil entrar en ese terreno. Pero bueno, a pesar de eso, hace unos años nosotros trabajamos en una escuela, una escuela secundaria, una escuela secundaria pública, una secundaria de la periferia de Barcelona. Que cuando se hizo la reforma, era una escuela de éxito, porque, claro, llegaban los alumnos seleccionados. Y se convirtió en una escuela comprensiva, con lo cual llegaban todo tipo de alumnos. Entonces ellos se plantearon, me pareció una decisión muy sensata de la escuela, que querían continuar siendo una escuela de éxito. En la nueva situación. Y qué tenían que hacer. Entonces, bueno, pues como llegaban todo tipo de alumnos en esos momentos, por la comprensividad, se decidió hacer una estructura que quebrase la lógica de la organización de los tiempos y del espacio de la escuela secundaria. Y entonces, bueno, no lo tengo aquí, pero se hizo toda una planificación donde había determinados grupos que no seguían la lógica de a las 9 y cuarto tienes historia, a las 10 tienes sexto, etcétera, etcétera. Sino que eran grupos que trabajaban, por ejemplo, 8 horas a la semana en un proyecto de trabajo, en dos proyectos de trabajo. Había algunas materias que las hacían con sus compañeros, tenían trabajo de refuerzo en materias instrumentales. Es decir, se hizo un plan específico para un grupo y tuvo mucho éxito dentro de la escuela. O sea, se logró un plan de acogida muy interesante para estos estudiantes. Entonces, como, bueno, trabajábamos con este centro, además había muchos profesores implicados, les invitamos a participar en un proyecto europeo en el que participaban 7 países, entre ellos Finlandia. Entonces, en una fase de ese proyecto europeo, teníamos que hacer un proyecto de trabajo en la escuela. Entonces, ¿cómo haces un proyecto de trabajo en una escuela que está fragmentada por disciplina? Y donde yo me conceptualizo, a pesar de la buena voluntad, como especialista en. Entonces, en las escuelas de Cataluña, desde hace tiempo, hay una iniciativa que creo que es interesante, que es que los alumnos tienen que hacer, a lo largo del curso, la mayoría lo hacen en un periodo de una o dos semanas, lo que se denomina un crédito de síntesis. Entonces, el crédito de síntesis, pues es un trabajo, en cierta forma, muy tradicional, donde, pues si tomamos, vamos a ir a hacer una visita al Parque Natural de, pues el profesor de Biología coloca en relación con los animalitos que están allá, el profesor de Literatura busca textos que vengan con la naturaleza, el profesor de Historia, el impacto que eso ha tenido. Es decir, en el fondo se hace un sumatorio de materia, que el planteamiento interdisciplinar no tiene nada, porque el alumno continúa haciendo historia, pero en torno a un tema, y eso se hace. Entonces, como este centro tenía ese espacio, nosotros decidimos tomar un tercero de eso, de alumnos de 15 años, y cambiar la lógica. En lugar de decir qué vas a hacer tú desde aquí, desde aquí, le planteamos a todo el profesorado que entraba en ese tercero de eso, cambiar la lógica de su intervención. Entonces, el proyecto comenzaba a las ocho y media cuando los alumnos llegaban, y transitaba durante todo el día. De manera que cuando el profesor entraba en el aula, no decía, llega el profesor de Historia, sino decía, ¿dónde vienen de la hora anterior? Y yo les continuo acompañando en su descubrimiento. Lo cual les significaba reposicionarse en su condición de profesores de especialidad. Se llevó a cabo, la gente alucinó lo que les llevó a pasar, y entonces les voy a mostrar simplemente una noción clave, es una noción de García Canclini, que para nosotros dentro de esta perspectiva es importante, no la compartimos con el profesorado de primaria infantil, pero sí la compartimos. Es que la finalidad del proyecto es favorecer un proceso de hibridación. Esta noción de hibridación, no de interdisciplinariedad, sino de hibridación, que es lo que supone, es que eso que existe de materia, de forma separada por la organización de los saberes disciplinares, nosotros intentamos combinarla para generar nuevas estructuras, nuevos objetos y nuevas prácticas. ¡Gracias!